El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, Mirad, que os mando como ovejas entre lobos, por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Creedme. No terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el discurso misionero, Jesús anuncia a los suyos que tendrán dificultades y persecuciones. Las comparaciones están tomadas ahora de la vida de los animales, lobos y ovejas, serpientes, palomas, conscientes de que serán perseguidos. Les recomienda estas dos cualidades, la sagacidad de las serpientes para saber discernir la presencia de los lobos y no provocar inútilmente a los opositores y la sencillez de las palomas, sin doblez ni complicación. Seguros de que, a pesar de todas las precauciones, los llevarán ante los tribunales y los odiarán, y hasta los matarán. Jesús les invita a confiar en la ayuda de Dios. El Espíritu Santo estará a su lado y les dará su luz y su fuerza. Cuando Mateo escribió su Evangelio, la comunidad cristiana ya sabía mucho de persecuciones y excomuniones y hasta de martirios. El libro de los hechos nos lo atestigua abundantemente. Basta recordar el martirio de Santiago y Esteban, así como la historia de los dos grandes héroes de la primera generación, Pedro y Pablo. A lo largo de la historia, la comunidad de Cristo ha seguido padeciendo problemas internos y externos. Ya se lo había avisado Jesús. También en el mundo de hoy, anunciar el Evangelio nos expone a malentendidos y reacciones contrarias. El martirio, el testimonio hasta la muerte, sigue siendo actual. Se repiten los casos, sobre todo en países de misión, allí donde cristianos valientes denuncian atropellos e injusticias. Pero esto no nos tiene que desanimar, ni hacernos cejar en nuestro empeño evangelizador. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Lo importante es seguir anunciando a todos el amor de Dios. Si no es de un modo, será de otro. Si estamos convencidos nosotros mismos de que la salvación está en Cristo y en el estilo de vida que nos propone, ya encontraremos el lugar y el modo de comunicarla a los demás, con prudencia y al mismo tiempo con sencillez, ayudados por el Espíritu de Dios. ¡Feliz día para todos!